¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos al episodio número 17 de los Null Pointer Exception, este episodio que transmitimos todos los días viernes a las 11 en punto, entonces para algunos es de noche, pero ahí se está metiendo un sonido, ya disculpen ustedes y pues nada, comentarles rápidamente para los que no nos conocen que justamente los Null Pointers somos este grupo de canales amigos, digámoslo, en los que tratamos de diferentes temas ya sean relacionados con el tema de desarrollo web, con el tema de arquitectura, con el tema pues de diferentes cosas que tengan que ver justamente con programación y naturalmente pues para los que no nos conocen estamos conformados de cinco integrantes o cinco canales que les voy a pedir naturalmente que se presenten y sí comentar que este episodio en particular pues no vamos a tener a Manuel Zapata que es uno de los miembros de los Null Pointers, va a estar acompañándonos en espíritu, digámoslo, en la distancia, pero bueno y el tema que vamos a estar tocando hoy justamente va a ser el tema de desarrollo de aplicaciones web progresivas o las PWA, entonces vamos a estar tocando hay varios temas interesantes y es muy importante los invitamos a que en el chat participen con sus dudas, con sus comentarios para enriquecer más esta charla, entonces les voy a pedir por favor a los Null Pointers que se presenten y justamente pues empezamos ahí con Héctor, Héctor ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Cristo Ferro, Oscar, Besael, pues aquí a gusto, empezando el programa, va a ser un programa interesante, Progressive Web Application y Progressive Web Application, es que se me fue el audio y pues nada, pues a darle, yo creo que es un tema de repente que hay muchos tabús y muchas dudas y mucha confusión, pero espero que les sirva a las personas que nos están aquí viendo en vivo, les sirva despejar dudas, igual también ustedes acompáñennos ahí comentando en el chat y pues nada, también nos ayuda bastante que den el like. Y pues nada, oye, 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 ya se conectó Manuel, Cristo Ferro. Ah, sí, ¿se conectó? Sí, a ver, dalo. ¿Qué te dice? A ver. A ver, agrégalo. Manuel, ¿tu canal es de arquitectura de software? Sí. Ah, sí, creo que no tiene, creo que no tiene audio ahí Manuel, pero sí nos estás escuchando, ¿verdad Manuel? Perfecto. Pues nada, pues Manuel nos va a estar acompañando en forma de espíritu y espero que también tenga su opinión sobre ciertas cosas. ¿O cómo ves tú, Manuel, las opiniones? ¿Lo vas a apoyar? Ahí ven, como pueden ver, nos va a apoyar Manuel en forma de espíritu y también pueden hacerle preguntas a Manuel que nos va a estar acompañando en forma de GIF. Perfecto, muy bien, gracias ahí por, bueno, para los que no lo saben, obviamente, el canal de Manuel es enfocado justamente a arquitectura, buenas prácticas de programación, etcétera, también un canal muy recomendable. También vamos por ahí con Besael. Besael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oscar, Héctor, Cris, ¿todo bien? Manuel también en GIF, saludos. ¿Todo bien? Y a las personas que están en el chat, saludos para todos. Perfecto, muchas gracias Besael y finalmente vamos con Óscar. Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Christopher, Héctor, Besael. Bueno, pues aquí saludando a todos los que están conectados. Ya veo que ya hay muchas risas y diversión. Espero que se las pasen bien, aparte de aprender mucho. Y pues bueno, en el canal de Veloteca también, ahí está su casa, por cualquier cosa que no sepan. Y pues bueno, y a mí sí me impresionó esto de Manuel, me gustaría platicar un poco con él, no sé qué opinas, creo que le está doliendo la garganta, no sé qué dices, Manuel, ¿cómo estamos? ¿Te está doliendo la garganta? Ah, sí, sí, sí le duele, sí le duele. Pobre Manuel. Ahorita se ha de estar refrescando en las playas. Pero bueno, perfecto, ahí va a estar Manuel en espíritu acompañándonos. Y pues bueno, si les parece, vamos a entrar de lleno con el tema. Déjenme ver rápidamente nada más. ¿Quiénes están por acá conectados? Que ya hay varios. Veo caras nuevas, de hecho, por acá está Marco May, Humberto Cortés, que ya es constante verlo por acá. También tenemos a Jeffrey Gómez. Tenemos también acá a Yamil, a Diego Garro Molina, a Cristian Goodman. Tenemos por acá a Jairo Cuartas. Tenemos también a Mijael González, etcétera. Van llegando bastantes. También por acá nos está acompañando Ernesto de la Wikipedia, que nos manda por acá un saludo. También está por acá Pedro Obando, Miguel Ramos. Y bueno, van llegando bastantes. Qué bueno que se van integrando por acá. Recuérdense que su participación va a ser muy importante. Entonces, vamos a entrar de lleno con este episodio. Y Besael, si te parece, creo que sería muy importante entender qué son las aplicaciones web progresivas o las PWAs y qué características tienen. Estás en mute. Perdón. Cuando puedas, por favor. Mi pantalla, gracias. Ahí. Bien. Las PWA o Progressive Web Application. ¿Qué son? Pues, esta Google define las PWA como una metodología de desarrollo de software. No en sí como algo ahí que se pueda definir como tal. Es una app con esas características, sino que a ellos les gusta definirlo como una metodología de desarrollo. Luego, más adelante, veremos por qué. A diferencia de las aplicaciones tradicionales, las progresivas, tienen la ventaja, podemos decir, frente a un sitio web regular, la forma en que se adaptan, es decir, el responsive en que se adaptan y que parecen una aplicación mobile, ¿no? Se intentan combinar características ofrecidas, como he dicho, por los navegadores modernos y por las aplicaciones nativas. Y este gráfico quizás sea un poco antiguo ya, porque la web me parece que ha desaparecido, pero hace unos meses, estas eran las características que nosotros podíamos acceder desde nuestro navegador. Por ejemplo, fíjate que tenemos aquí la geolocalización, el sensor me parece que ya está, pagos, todo lo que se puede acceder desde una nativa también lo podemos hacer desde una PWA. Y, bueno, algunas de sus características puede ser la velocidad que podamos tener a la hora de desarrollar, la facilidad de instalar esta aplicación, porque realmente no se instala, sino es como una especie de acceso directo hacia nuestro deploy. Y yo creo que el engagement que tienes con esta aplicación es superior, esto es algo muy particular, porque es algo que tú entras a una web, le das a instalar, realmente no se instala, y tienes un acceso directo en tu terminal, en tu desktop del terminal, y ya cuando hay alguna actualización de esta aplicación, de este código, automáticamente lo tienes. No hace falta de actualizar la aplicación ni nada más. Básicamente, esto es por ahora, Cris, lo que tengo que comentar. Perfecto. No sé si... Dale. Dale, 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 a ver, perdón. No, no, te iba a decir que quizás Héctor pueda añadir un poco más sobre, por ejemplo, algunas APIs y funciones disponibles en las PWA. Sí, claro, claro. No estoy mute, ¿verdad? No. Claro, claro. Bien, prácticamente, primero, más que nada, hay personas que están comenzando con este, con el desarrollo en general, y quiero definir algo, sobre todo cuando hablan de APIs, porque siempre hablamos de las APIs, pero nunca hablamos, siempre asumimos que todos saben que es un API, ¿no? Y prácticamente el API se proporciona una funcionalidad. Para comunicarte con un software, esta funcionalidad no necesariamente tiene que ser un web. Entonces, no necesariamente siendo web, por ejemplo, para comunicarte con Win32 o con Ubuntu API, que no son desarrollos web, pero son APIs. Eso quiero recalcarlo, para que saquen ese tabú de que un API siempre tiene que ser web. Bien. Y otra cosa, con las APIs te puedes acceder a recursos y funcionalidades de los dispositivos, y prácticamente para este tema, Progressive Web Applications, me he apoyado un poco de lo que es, bueno, no un poco, bastante, de la comunidad que se llama pwaexperts.io. Me ha apoyado para tomar su tablita de las APIs que tienen ya, dependiendo el API, si ya está disponible en cierto dispositivo. Y por favor, ¿me puedes ayudar a compartir? Nada más deja, comparto mi pantalla, que la he compartido. Voy a compartir para que me des acceso, por favor. Ahí está. Dale. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Ahí está. Listo. Nada más voy a hacer la presentación. Sí se ve, sigue viendo, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien. Entonces, esto es muy rápido. Tú tienes los dispositivos que pueden ser Android, iOS, iPad 2, Mac OS, Windows, Linux, etcétera, ¿no? Arriba, tan, tan. Tenemos las APIs a la izquierda. Tú ya, si te fijas, la mayoría de APIs en esta primera pantalla están ya disponibles en todos los dispositivos. Hay ojo en esto, porque estas APIs quieren decir que ya están, tú puedes ya trabajar con el API, por ejemplo, de capturar imágenes, con el web RTC, por ejemplo, el web RTC te sirve para hacer transferencia de video, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita nosotros, que nos están viendo. El web RTC de audio también es parte de. Los indexes de B, el local storage, que el local storage, cualquier ya programador, yo creo que ahorita sabe que es el local storage. Pero hay un tema aquí interesante, web SQL. Web SQL está otra alternativa al almacenamiento, pero la ventaja que tiene web SQL es que si tú vienes de programación, de base de datos relacionales, tú puedes trabajar con estos almacenamientos que se almacenan en cliente, puedes trabajar como si SQL fuera. SQL, asterisco, from, ni la tabla, etcétera. Entonces, es muy fácil acceder a los datos, por si vienes de programación, paradigma relacional. Bien. Y si te fijas, hay otros que no tienen todavía disponibilidad en, por ejemplo, no más en Android, por ejemplo, el ambient light sensor o el sensor de luz, por ejemplo, que se haga más iluminado tu celular, etcétera. El contact SAPI, el acceso a contactos. Y es porque todavía no está disponible en todos los dispositivos. Voy a dar la pantalla. Acá me he pasado todas. Ahí está. Por ejemplo, también tenemos, por ejemplo, el recibir mensajes, el QR Raider. Esos son como todavía les están haciendo pushy sobre todo el tema de iOS, ¿no? Los dispositivos móviles. Pero podemos ir al apartado de lo que es agregar pantalla principal. Eso ya es como disponible en todo. Aquí hay que poner énfasis en los que están todos verdes porque son los que yo te recomendaría que ya comenzaras a aprender para que no tengas esa problemática de que si hay cambios, por lo menos esos ya están disponibles en todos. Aquí podemos ver que lo de web push notifications o service worker, es que el service worker es parte de que las webs progresivas se basan, se soportan mucho de esto, los service workers que trabajan en segundo plano. Y podemos ver aquí que la geolocalización también ya es algo que se ha agregado recientemente, ya que es disponible en todos los dispositivos, sobre todo también en Windows, que ya tú aplicaciones de Windows también ya puedes soportarlo. Y acá hay un tema que quería ver rápidamente, este último. Aquí está la referencia, que obviamente aquí mismo la están actualizando. Y pues nada, ahí está la referencia la he puesto y han estado haciendo un trabajo bastante bueno, los de este sitio, esta comunidad, es una comunidad. Y sobre todo quería hablar sobre ese síntesis del habla, que también es un API que ya deberían comenzar a ver porque te va a ahorrar muchísimo trabajo y puedes hacer cosas muy interesantes. Sobre todo las que tienen tachitas, por ejemplo, de budget on icons o notificaciones en íconos, pues esas son como que ahorita no las veas, es mi recomendación. Pero por lo menos las que ya están todas verdes, esas ya hay que darles un ojito porque ya es así como que globalmente aceptar. Y pues no sé si quieren agregar algo ustedes, amiguitos. Voy a sacar. Yo nada más quiero comentar rápidamente. En el chat parece ser que hay personas que no les queda muy claro del todo el tema de la aplicación progresiva. De hecho, por ahí mencionan que cómo es que se genere el instalador y todo esto. Yo creo que hay el mejor ejemplo de este tipo de aplicaciones. Es como cuando tú generas un acceso directo en el teléfono, que eso lo puedes hacer tú en tu teléfono, entras a una página web y puedes generar un acceso directo a esa página web. Digamos que las PWA son algo parecido, pero la diferencia es que ese acceso directo que tú generas en lugar de abrirte el navegador y tener ahí la barra de navegación y la opción de refrescar y todo esto, lo que hace es abrirtelo como si fuese una aplicación instalada tal cual, no? Y te da esa sensación de que estás abriendo una aplicación instalada. Pero además tú podrás decir, bueno, pues entonces si es un acceso directo, ¿qué ofrece de diferente? Bueno, si tú, por ejemplo, entras a una página de internet y no es PWA y se te va la conexión a internet, te sale el dinosaurio, por ejemplo, no? Y en una PWA no te pasa eso. O sea, tienes el contenido que se sigue viendo, que ya se había descargado previamente, como cuando sucede con una aplicación nativa, no? Si tú te quedas sin internet en una aplicación nativa, no te sale un dinosaurio, no te dice que no hay nada. O sea, sigues viendo la interfase o los datos que se quedaron cargados. Es algo muy parecido. Entonces yo nada más quería como puntualizar eso para los que no tenían o no tenían el contexto de las PWA, no? Yo quiero agregar nada más algo. Ah, disculpa, me has querido hablar, Oscar. No, 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 estas APIs que he mostrado son APIs que funcionan. Cuando tú abres la URL en el navegador, son APIs que ya funcionan con los sistemas operativos. Eso es que he mostrado. La URL la he mostrado. Igual tú puedes ver la repetición y ver la URL. Igual si no, ahorita la comparto en el chat. Y lo que voy es de que estas APIs están a lo que voy de por qué echarle ojo a las que están en verdes, porque ya son, ya por ejemplo, si tú haces una aplicación de este tipo, ya puedes abrirla en iOS, en Android y no vas a tener la problemática. También recordemos que tienen ciertas funcionalidades, como dijo Besael, son híbridas entre un sistema web, un desarrollo web y una app nativa. Entonces, por ejemplo, también las notificaciones push, podrías tener acceso por medio de este tipo de aplicaciones. Es otra de las cosas que tienen. Y tareas en segundo plano, aunque esté tu aplicación sin abrir o tu URL sin abrirse en el navegador, puedes seguir trabajando en segundo plano, porque los service worker tienen su propio ciclo de vida. Nada más quiero agregar eso. Perfecto. Sí, bueno, yo a mí me tocó un poquito más la parte de los ejemplos. De hecho, aquí pues tengo los tres, a ver, pero los tenía separados, que voy diciendo, por ejemplo, el de Uber, tienen ustedes el de Pinterest y tienen ustedes el de Alibaba. Sale, pero hoy no tuve, no tuve PowerPoint, ¿no? Los ejemplos, creo que es muy importante ver lo que, o tomar lo que había comentado Christopher, ¿no? no viene, hay una discusión, una discusión ahí de que si van a reemplazar a las nativas, van a reemplazar a las que tenemos, inclusive a las híbridas, no cuáles serían las ventajas, desventajas. Yo creo que hoy por hoy una PWA, desde mi punto de vista, puede ofrecernos varios servicios en este sentido, ¿no? Es decir, servicios que nosotros podemos aprovechar para no tener que meternos con una aplicación nativa o una aplicación de escritorio. Y claro, el ejemplo que les acaba de pasar o acaba de decir, pues, es que ustedes, por ejemplo, pueden probar Uber, ¿no? Que utiliza esto, que, pues, técnicamente es utilizar todas las APIs que comentó Héctor para resolver un problema, sin embargo, hay algunos contextos que no nos queda un poquito, al menos desde mi punto de vista, no lo he probado en el modo, por ejemplo, si yo quiero crear un juego, ahí habría que ver qué tan capaces son las aplicaciones híbridas, las aplicaciones nativas y compararlo, ¿no? Si de entrada nos vamos directamente a la parte de pruebas, ¿sí? Yo creo que esa parte yo no la he visto. Por parte de la funcionalidad, sí, pues, es notificaciones, lo, digamos que lo esencial para una aplicación, no tienes que irte al Play, a Google Play, no tienes que irte, pues, a ningún otro lugar más que en el sitio. Es muy importante que necesitamos también ciertas características en el servidor, HTTPS por ahí, para hacer algunas, pues, algunas adecuaciones, ¿no? Inclusive la parte de la configuración y, pues, la parte que nosotros podemos trabajar, ¿no? Que serían las APIs. Y el otro ejemplo también sería Pinterest, Pinterest.com. Y tienen Alibaba, Alibaba.com. Vean que estos tres ejemplos que les estoy mencionando son propiamente funcionalidades mínimas, pero que de alguna forma están aprovechando este, pues, este cambio, ¿no? Este cambio que logramos hacer para que ya no se tenga que desarrollar de forma nativa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo. Fíjate que yo lo que agregaría ahí es que es interesante porque uno pensaría que, este, ¿para qué tiene ahí Uber una versión PWA si la, si las nativas funcionan bien y la tienen para todos sus dispositivos? Pero la tienen y la verdad que está muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de la de Alibaba, yo creo que fue de las precursoras en este tema que, que impulsó mucho el tema de las PWA, o sea, que le apostó a este tema, ¿no? Antes de, de tener una aplicación nativa. Entonces, creo que era importante puntualizarlo. Por ahí menciona notas, o sea, por supuesto que hay muchas más. En su momento incluso Spotify la tuvo, yo ya la busqué nuevamente y ya no la encontré como, o sea, lo que hace es agarra y te busca, este, que te instales la, la nativa. Entonces, no sé qué pasó ahí, pero bueno, quería comentar eso y rápidamente aquí un súper chat de Oscar Barajas que está llegando, este, que por cierto dicen varios que están llegando en el chat, dice venimos de GNDX, este, y así de, ¿qué, qué es GNDX? Bueno, es el canal de Oscar Barajas, entonces, bienvenido acá Oscar, este, eh, que nos está visitando y que también es un conocer del, del, del tema de Frontend. Y ahora sí ya, los debo continuar. Perfecto. yo quería mostrar, por ejemplo, adelante Oscar, y vamos, muestra nada más rápido algo. Ok, sí, sí, bueno, nada más quería invitar a los del chat que también si conocen algunos ejemplos que nos puedan mencionar, que sería muy importante también, pues, que lo hagan saber a todos los que estamos conectados para que también se vaya haciendo un poquito más ameno esto, ¿no? Adelante Héctor. Sí, yo nada más quería, quería mostrar, por ejemplo, la aplicación, cuando te queda, ahí te queda el iconito, y yo ya presiono el iconito, y se abre como tipo aplicación, pero no es una aplicación, sino que es una web progresiva. Mira, parece una aplicación, pero no es aplicación, sino que funciona la página como si fuera una aplicación. Igual puedo trabajarla online y, y trabaja como aplicación, y también simula su interfaz parecida a una aplicación con sus menús desplegables, sus menús laterales, etcétera. Entonces, es lo que quería mostrar, porque hay muchas personas que es primera vez que escuchan este término, yo creo. Adelante, ahora. ¿Tú vas a decir algo? ¿Verdad, Israel? Sí, dos cosas. Primero, la aplicación que mostró Héctor es dev.to, por si alguien la quiere probar en el chat. Y lo segundo, referente a lo que comentaba Oscar, sobre el desarrollo de videojuegos en cuanto a una PWA. Lo que tú puedas desarrollar en web, puede ser una PWA. Es decir, si tú sabes desarrollar juegos con HTML5, pues puedes convertir esa web en una PWA y ya lo tendrías. Sencillamente comentar eso. Tal vez es por el performance, Israel. Me refería un poquito más. No se puede hacer, sino la velocidad, la reacción que se tiene, ¿no? El performance. WebAssembly, no, iba lo mismo. Es decir, si lo puedes hacer en web, es decir, si tienes un buen performance en web, que sí que lo puedes tener desarrollando para HTML5, pues una PWA también. Ok. Sí, de hecho, también te puedes apoyar. Prácticamente, el WebAssembly es como meterle esteroides al navegador. Un último punto. Perdón, Héctor, un último punto que no quiero que digan. Depende lógicamente el juego. Si te intentas desarrollar, no sé, el Warzone, pues igual no es lo más adecuado, ¿no? ¿Y tú qué dices, Manuel? ¿A ti te parece todo bien? Oye, bien. Sí. Ok. Dice que perfecto. Que estamos yendo bien. Muy bien. Oye, Oscar, ahí creo que, creo que también es importante preguntarles, ¿no? Tanto a los que están en el chat, como los que están, pues nosotros, obviamente si ustedes alguna vez se han instalado una, una Progresive Web App, pero, ¿no? O sea, no, no por tema de chamba, no por investigar cómo funciona, o sea, sino que realmente digan, ah, pues me la voy a instalar porque la prefiero usar en PWA. No sé, no sé cómo han sido sus casos en ese sentido. Ok. Adelante. Perdón. Estamos. Ah. Sí, sí, sí. Estaba yo. No, no, sí, 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 ya voy. Se entrecortó un poquito con Héctor y demás. Sí, me he instalado varias PWA. Por ejemplo, la de Twitter, creo que es una de las más famosas también, aunque no acaba de ir muy bien, muy bien, pero esta la tengo. La que acaba de mostrar Héctor también, la dev.to, creo que es imprescindible esta PWA. Y debo, bueno, la de Uber también la tengo y debo tener alguna más por ahí, alguna que hemos hecho en el canal también, aún las tengo por aquí. Y nada más así que utilice a medida o muy, muy a medida, muy, ah, muy continuamente quiero decir, perdón. Cotidianamente, digámoslo. Gracias. Héctor, ¿y tú? Yo solamente tengo dev.to porque y las mías, las que yo he hecho para mí. ¿Por qué yo utilizo esas aplicaciones para mí? Ya veremos un poquito más adelante cuándo utilizar y cuándo no. Pero realmente yo sí le voy mucho a la apuesta de hacer Progressive Web Applications porque me ahorro bastante trabajo. Me ahorro bastante trabajo en el tema de que tengo que publicarlo en la tienda, que tengo que esperar a que la tienda me apruebe, que es mucho trabajo, o sea, es mucho tiempo. Si te ahorras tiempo y es algo muy sencillo de hacer, es decir, algo que tiene que funcionar offline y yo tengo que saber si es un grid. Tengo una venta, voy a la venta, no tengo internet, diablo, no tengo internet, la guardo en un local storage y cuando ya tengo internet, la publico. ¡Pum! Eso es para mí una ventajota, pero sobre todo el poder decirle a una persona que está utilizando mi aplicación, decirle, oye, este ya actualizado, bájala, porque me pasa muchísimo que personas que tienen la aplicación nativa y no la actualizan y me dicen es que no puedo hacer esto, pues actualiza a pesar de que le muestras el mensaje de actualizar, no lo hacen. Entonces a mí me gusta bastante las le voy. Yo tengo una gran apuesta sobre las aplicaciones progresivas por ese tipo de temas, porque me ahorran bastante tiempo. Yo que soy independiente con clientes, con personas que de la tercera edad, que no son muy familiarizados con las aplicaciones, con los celulares, es decir, ya no más ellos vuelven a abrir la aplicación y ya se acabó, no tienen que hacer nada. Entonces a lo que voy, yo las aplicaciones que tengo solamente es de tú, o sea, como Progressive Web Applications, pero yo le doy más a las aplicaciones que son privadas, le veo un gran potencial. Es donde yo veo, ahí es donde está el punch. Y tú, Christopher, ¿qué es lo que tienes? Fíjate que irónicamente, o sea, pues sí, o sea, sí me he instalado por pruebas o algunas que hemos hecho, pero realmente, así que yo diga, pues necesito, porque quiero usar una progresiva, pues realmente no, eh? y creo que ahí estaría muy interesante el saber, de hecho alguien mencionaba en el chat, no, que hay mucha gente que no sabe que es una PWA y que, y que tiene que seguir un cierto procedimiento para hacerlo, no? Por ejemplo, en iOS lo tienes que hacer en Safari, no lo puedes hacer con Chrome, en Android si lo haces con Chrome, por ejemplo, no? Y es un tema, si de entrada el usuario está acostumbrado en iOS a usar Chrome, pues menos no se va a enterar de eso. Entonces creo que ahí hay un, ahí hay un, hay un tema importante sobre cómo se comunica esto para que sepas que existen y que la puedes instalar. Y antes de preguntarle justamente, Oscar, quiero por acá, eh, pues darle la bienvenida a Token Scamor, que se une como miembro aquí a Coderos, eh, bienvenido. Y también por acá destacar a Manuel Gil, que nos dice que los Undefined Devs y la comunidad están acompañándolos, entonces por ahí un saludo a Manuel y a la comunidad de Undefined Devs. Y bueno, Oscar, pues no sé, tú, este, alguna vez has instalado fuera del tema de desarrollo o de pruebas alguna aplicación? No, yo, yo en concreto no, no, no he manejado ninguna en ese sentido, pero me cayó. Bueno, ya tiene, tiene un buen tiempo que, que lo conozco en el sentido de que he querido hacerlo porque algunos clientitos, pues también como dice Héctor, no? Son muy antiguos y se me complica, no? Eso de estar subiéndolo y todo eso. Pues, pues sí se, se me ha complicado, pero en sí no. La verdad es que siempre, pues mis aplicaciones son muy sencillas, son, son, son básicas, no? No, no, no instalo, digamos que aplicaciones para ponerme al día en esto, en esto, simplemente lo hago en web, pero me llegué a meter en el tema, sin embargo, no he, no he hecho nada en concreto que les pueda decir, ah, sí, mira, ya lo hice, ya vi cómo funciona técnicamente todo, no lo he hecho, pero sí, ya, pues, estuve viendo ejemplos, me instalé algunas, unas pruebas, hay una allí que te da una, un listado de pruebas para que tú veas qué es lo que se puede hacer y este, y la parte de, de beneficios es la que me interesaba, ¿no? Que, pues, al final termina siendo un, un, un pequeño monstruito por ahí, que ahorita ya estoy, ya estoy migrando, pero sí, sí me hubiese gustado meterme. ¿Cuál fue el detalle? Ahí, al principio, cuando intenté meterme, tuve problemas con el HTTPS, ¿no? Que habría ciertas restricciones que, que tenía y que se tenía que, que trabajar con el servidor, ¿no? Entonces, desde ahí comenzó como que un pequeño ruido y empecé a buscar más cosas, y sí, no me logré meter, no me logré meter de lleno, pero sí investigué y dagueé un poquito para saber qué tanto se podía hacer, y la verdad, yo le veo futuro, sin embargo, como que la difusión todavía está un poquito en pañales, ¿no? En ese sentido, no, no todos escuchamos de eso, pero pues eso es mi punto de vista, ¿no? Realmente a mí me gusta, igual en esta charla, porque al final, pues estoy aprendiendo algunas, algunos, algunos, este, he visto algunos ejemplos aquí, que, pues que Uber, Pinterest, Alibaba, y, y podría, creo que hay bastantes, ¿no? Hay bastantes que podemos ver por ahí, todos los que ustedes dijeron igual. Yo quisiera preguntarle a Manuel si leemos algo del chat, a ver, Manuel, por favor, ¿leemos algo del chat? Vamos a leer algo del chat, Christopher, tenemos la autorización de Manuel, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, dice Alejandro Cepedas, si librerías, si librerías, si librerías, si librerías una PWA, ¿cuál es el porcentaje real aproximado de usuarios que la usan? Si usa, si ese proceso de instalación a veces no es claro, ¿vale la pena invertir en ese desarrollo? Ves a él. La primera parte de la pregunta, depende, lógicamente, puede ser que yo libero una aplicación y que tenga cinco usuarios, si la libera Infojobs o, no sé, Twitter, pues tendrá millones, eso siempre va a depender, y creo que sí, que vale la pena invertir en el desarrollo, porque el desarrollo de una PWA, recordemos que es el mismo código, el mismo desarrollo, puede ser para una web, incluso, dependiendo de la herramienta que utilicemos, puede ser el mismo código para las nativas, si utilizamos Ionic, por ejemplo. De hecho, sí. Ok. Cristiano Velázquez, ¿la recomiendan si queremos desarrollar un e-commerce? No sé, ¿me apoyan o la contesto yo? Si quieres, contéstale, y ahorita igual te complementamos. Yo te la recomiendo, después de que hagas un análisis de los pros y contras. En sí, las Progressive Web Applications, obviamente, lo nativo, de todas formas, siempre va a ser más rápido, por ahora, pero tienes que hacer un análisis, los usuarios van a utilizar tu aplicación, van a ser 5, 10, 20, 1,000. Este usuario, ¿cuál es la edad media? Que también importa, porque hay una edad media que, por ejemplo, si es una gente muy, muy alejada de los celulares, pues también tienes un factor. Si es gente muy de nuestra edad, más o menos 40 como yo, ¿no es cierto? Si es más joven, pero más o menos que están acostumbrados a la tecnología, pues ya es otro tipo de factor, ¿no? Pero en cuanto a un e-commerce, yo te recomendaría que tiene que ver también el giro que va, pero tienes que ver las aplicaciones. Yo no te puedo decir, sí, vete por ahí, todos los e-commerce tienen que ser progresivos, no, sino que tienes que hacer ese análisis y también cuánto te va a involucrar a ti ese trabajo, porque el problema que yo veo es el, no es tanto la difusión, sino que a veces las personas no saben todavía de su existencia. Hablo de usuarios comunes, no hablo de programadores, de devs, de usuarios comunes, mis hermanas, o sea, que no tienen mucho a, utilizan solamente redes sociales, etcétera. Entonces, ese tipo de usuario tienes que analizar. Realmente sabría que tiene que instalarla cuando la va, o sea, ese es el punto. Pero sí, si son usuarios que son de, que tú tienes contacto con ellos, decir, ah, mira, la puedes usar, la puedes, entonces, el punto es el factor. Tú tienes que hacer un análisis. Tenemos que aprender que las tecnologías son, son herramientas, no son enemigas unas de otras. Están ahí como una opción. Igual, lo digo es a él, yo estoy de acuerdo con él. Hay tecnologías que te permiten hacer la, la aplicación responsive, digo, la aplicación responsive, la aplicación progresiva, y te permite también exportarla a una app nativa. Por ejemplo, el caso de Ionic. Entonces, no, no es nativo, pero se puede pasar a ser una aplicación de iOS o Android. Pero sí. Hash pro web. Buenas noches. Una opinión. Parece que varias compañías están pensando en crear su PWA, aún a pesar de tener su sitio web. Sí, es que es como que la nueva tendencia, ¿no? ¿Podrías ayudar con otra? Ahí está, Carlos Manuel Santis. Igual, recuerden dejarnos un acá, un dedillo pulgarcillo arriba, porque eso nos ayuda bastante. Eso, este, YouTube al final del año es un recuento y nos lo convierten en, en puntos, y esos puntos los podemos intercambiar por lentes, salvavidas. No, no es cierto. Carlos Manuel Santis Pérez dice, una vez intenté hacer una PWA, pero no encontré forma de probarlo en mi dispositivo Ovid. Aún tenía un servidor corriendo en mi red. A ver. Yo creo, yo creo que lo que digo, asumiendo un poquito lo que cuenta es que recuerden que un requisito de las PWA es que tienen que correr sobre HTTPS. Entonces, si lo montaste en tu local y en tu local no te las ingeniaste para que corra con un SSL, pues yo creo que dentro de ahí ya tenías un tema, no, pero igual danos igual más detalles y podamos a lo mejor determinar por qué no se pudo, no? A ver, por acá hay otro. La última, no, yo creo, no? Hermán, la empresa de la manzana, cuál es esa empresa? Cuál es? Sabe? Es la mayor, es el mayor enemigo de las PWA. Yo hubieran sido default, pero van contra el negocio de la app store. Pero fíjate, pero fíjate lo curioso y lo acabo de comentar. Solamente en Safari tienes la opción de, de instalarla, o sea, de ponerla. Cosa que en Chrome no, en iOS. Entonces, pues si, si estuvieran muy en contra, ni siquiera te lo habilitarían en Safari. Entonces, quién sabe, eh? Free for night. No, no, yo creo que sí que están en contra. Y de hecho, quizás las, las, las aplicaciones progresivas no son más conocidas y no están más arraigada dentro de los usuarios, debido al veto, veto de Apple. Y algunas cosas, de hecho, en la gráfica que mostró Héctor, hay muchas APIs que no puedes utilizar desde, desde Safari, porque no te dan acceso. Y yo creo que esto viene promovido principalmente por, bueno, ya lo dirá Héctor en la siguiente parte, pero esto, como viene de Google, es como el enemigo a muerte, pero esto es otro tema. Bien, entonces, ¿les parece que pasemos a la siguiente parte? No estoy mute, ¿verdad? No estoy mute. Dale, dale. Ahora, yo les voy a preguntar, comenzando por, yo creo que por mí. Google ha impulsado mucho las Progressive Web Applications, que es lo que comentaba Isabel. Incluso quiere que antes de tener una aplicación nativa, se cuente con una Progressive Web Applications. ¿En qué caso sugieren construir una Progressive Web Applications? Creo que voy a darle la palabra primero a Christopher. Mira, yo creo que, pueden haber varias razones, ¿no? Para, para que digamos que, que te atrevas a lanzarla antes que irte a un nativo. Una razón, yo creo que el tema de abaratar costos, ¿no? Creo que es obvio, ¿no? No, no te va a costar lo mismo hacer una PWA, que si haces una nativa para iOS o para Android, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el expertise que se necesita, no nada más de programarla, sino de distribuirla. O sea, hay muchos factores, ¿no? Obviamente el salario que se le paga a un programador por saber Swift o Kotlin o Android. Este, sí, en este caso por dominar alguna de estas herramientas es diferente. Quizá sea más barato, como ya lo platicaron, hacerlo a través de Ionic, usando Córdoba o alguna de estas que recordemos que ahí lo que se hace es un también. Estas, estas funcionan por medio de una vista en la aplicación. O sea, también no es que corran exactamente de manera totalmente nativa. Yo creo que esa es una razón. La otra es una buena opción para validar una aplicación antes de que salga al mercado, ¿no? O sea, si antes de, y digo, considerando que las características que va a tener tu aplicación no van a demandarte tanto características del dispositivo nativas que, que, que a lo mejor vayas a requerir. Creo que puede ser una forma de hacer un MVP, un producto mínimo viable por medio de una aplicación web progresiva y ver incluso qué tal jala, qué tal funciona. Otra creo que es el tiempo de vida de la aplicación. Si va a ser una aplicación que va a vivir muy poco tiempo, que es para una herramienta que se va a ocupar por muy poco tiempo, pues a lo mejor también te conviene que sea una PWA y no que hagas tú un desarrollo nativo y la lances a la tienda. Que ojo, en el caso de las de Android, no necesariamente tienes que subir a la tienda, no compartes el, el APK, no recuerdo cómo se llama el archivo y listo, te blinkas la tienda y la distribuyes y se acabó. Y finalmente, pues otra, otra sugerencia o por qué usar una PWA. Bueno, simplemente si no tienes conocimientos de Swift, porque esa es otra, a lo mejor te quieres aventurar a hacerla, pero ojo, si sigue siendo programación y todo esto, pero es otro mundillo al que hay que meterse y hay otras consideraciones muy importantes. Entonces no es como cuando estás en web y dices, ah, pues me muevo entre el front y el back. O sea, aquí es como otro pequeño mundito con sus reglas y sus juegos. Entonces yo creo que definitivamente esas serían las, las, las cuestiones que yo podría destacar ahí, Héctor. Bien. Ahora, tú, ¿qué nos dirías, Oscar? Pues bueno, yo en mi caso, si me hubiera gustado implementarla, yo terminé la verdad con native script, pero, pero tomando el contexto de Christopher, precisamente por eso lo hacía, no? Primero, pues la aplicación, les voy a comentar en corto, no? La aplicación era para llevar el control de pagos de una institución que hice aquí, era un kinder, el kinder no estaba escrito mi hijo, pero esa aplicación, pues se le pasaba a los papás. Entonces los papás de los niños eran personas un poquito mayores, 60 años, 50, 40, y era un poquito complicado hacerle esto. Al principio, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, yo, yo empecé a hacer una, una página, no? Un este, una pequeña aplicación ahí web, ellos nada más entraban a la URL y pues empezaba a decir, no, necesitamos que le notifique al papá que ya necesita hacer los pagos, los pagos mensuales, los pagos quincenales. Y entonces ahí dije, chispas, pues necesito, necesito que le envíe una notificación, no? Yo necesito trabajar una notificación. Entonces empecé a pensar en una, en una solución, una solución Android. Y después empecé a decir, pues para qué voy a meterme en tanto rollo? Porque recuerdo desde el momento en que trabajé con Android, que fue un rollo para mí, fue muy complejo. La verdad es que solamente cuando lo necesité para, para ver cómo funcionaba, pues lo agarré y ahí lo dije. Entonces yo creo que me identifico más con el contexto que tiene Christopher, porque en ese sentido, pues tenía que aprender nuevamente Android para ver cómo se hacía Kotlin, sí, o agarrar otra tecnología para que me permita hacer aplicaciones en Android, pero no obstante, pues algunos papás, pues no utilizaban Android, utilizaban iOS. Y entonces ahí empezó el contexto de, pues, qué hago, no? O sea, necesito desarrollar en dos ámbitos, no? Entonces no, no, no puedo hacer eso. Soy solo y yo, y pues es complicado. Entonces yo empecé a buscar, investigar, y si me topé con esto, no? Con, con que puedo hacer una WPA, pero también utilicé NativeScript, no? Para resolver este problema. Entonces esos contextos para mí son complicados porque, pues bueno, no tengo recursos para generar aplicaciones para Android y iOS y quiero hacer una misma solución para todo. Entonces yo creo que así, pues podría ser la, la ventaja de la PWA, no? En ese, en ese contexto. Bueno, no sé qué. Perfecto. Y, y tú. Pues para. Misma pregunta. Ok. Para mí, Christopher ha dado en el, en el punto clave. Y de hecho eran los, algunos puntos que yo también iba a sugerir. Que es primero para un MVP. Si tienes un MVP, normalmente estos, suele asociarse a una startup que tiene pocos recursos en ese momento, que necesita lanzar algo ya para hacer una prueba de concepto en el mercado, pues es genial porque tienes una, un code base, un solo code base y puedes utilizar este code base para tu web, para la aplicación, para la PWA en este caso. Y también un asunto de recursos. Tal y como comentaba Christopher, si quieres tener una aplicación nativa para hacer el IPA de iOS, el APK de Android, más la web, realmente estos serían tres equipos de desarrollo o por lo menos tres desarrolladores. En este caso tú con un solo código puedes tener estas tres cosas. y eso abarata muchísimo los costos porque si no tendrías que contratar tres especialistas en cada uno en su sector. Entonces ahí es el punto más estratégico e importante. Dinero. Por ahí hay una preguntita que no sé si quieran contestar. A ver. Si la ven. Sí, dice Chimiri. ¿Cuál es el paso a paso para que un usuario común tenga una PWA en su dispositivo? Pues le contesto yo ya directamente. Si accedes a un sitio web que tenga disponible una PWA en la barra de navegación a la derecha, si estás utilizando Chrome, pues te saldrá algo que dice install. Cuando cliques ahí. En mi caso, en la parte de abajo junto con el traductor, hay que quitarle la tachita, se quita el traductor y aparece ahí el agregado. Nada más como comentario. Gracias, Oscar. Sí, eso yo lo estaba narrando desde el punto de vista de un desktop. Tienes razón, Oscar, que si tú accedes desde un dispositivo móvil en la parte inferior, por lo menos en Android, te saldrá install, perdón, install tu home app, algo así, si no recuerdo mal. Y sencillamente clicando ahí, ya lo añades al desktop de tu terminal. Y burocracia, antes dijo un comentario muy interesante, y es la cuestión del espacio. A ver, como tal, está muy arriba quizás ya, pero ten en cuenta que una PWA en tu dispositivo, como no está instalada, instalada, no ocupa espacio. Eso es una ventaja también frente a una nativa. Dale. Perfecto. Yo quería anexar sobre la misma pregunta, sobre qué casos tú quieres construir, o cuándo sería bueno hacer este tipo de aplicaciones. Ahorita contesto la pregunta. Yo quería agregar solamente también en la cuestión que les había mencionado hace tiempo, lo del tiempo. El tiempo de las publicaciones, que aquí ya no tienes que tener ese tiempo de hacerlo. O sea, ya simplemente la publicas en donde está alojada, y ya no tienes que actualizar todas las aplicaciones por medio de store, no de tienda. Y prácticamente también la que a diferencia de estas aplicaciones a un desarrollo web, ahora un desarrollo web en contra del desarrollo web tal cual, es que son más rápidas porque puedes almacenar información local. Entonces cuando la abres es más rápida, puedes tener caché y rapidísimo, ¿no? Y pues nada, ahora sí déjale la pregunta de Omar Ramírez. Dice, Dominico, ¿se puede utilizar PHP para hacer una progressive web application? Yo diría que no, pero no sé si hay un PHP que pueda responder, pero yo diría que no. No, no, es que hay que entender que este tipo de tecnología está al lado del cliente. Esta tecnología está al lado del cliente. Sí, puedes tener PHP como backend y con una progressive web application, si se puede, pero no, esa responsabilidad no recae a que sea, puede ser cualquier cosa, hasta puede ser una aplicación de escritorio. O sea, yo apoyaría que puedes consumir servicios nada más, o sea, para recapitular, ¿no? O sea, puede ser que digan ahí, bueno, no, es que no puedo utilizar, voy a deshacer de todo y no, o sea, puedes utilizar servicios como cualquier otra aplicación. De hecho, sí, ese es el punto. Hay que entender cada parte que es, ¿no? Y el PHP está detrás del backend, pero no porque esté PHP, Python, C Sharp, Java. No, no es, no, por ser eso, esa tecnología ya es una progressive web application, es invisible para la progressive web application, ya te vas a conectar directamente por un, ya sea una P-Rest o sea un swap, etcétera, ¿no? A ver, creo que, ay, muchísimas gracias, Rodrigo, no puedo pronunciar eso, lo siento. Rodrigo, disculpame por no poder pronunciarlo, pero muchísimas gracias que se ha convertido en miembro del canal de Coderos. Y pues, gracias. Y quiero, no sé, le preguntamos a Manuel o... ¿Tú qué opinas, Manuel? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú estás de acuerdo, Manuel, con el tema de las web apps? ¿Son delicias? Sí, sé que sí. Siempre, siempre, Manuel dándonos la razón, fíjate, ha cedido mucho a Manuel hoy en este live. Perfecto. Pues, bueno, sí, ¿puedes compartir mi pantalla un segundo, Cris, por favor? Ok. En relación a la pregunta que teníamos hace un segundo de cómo puedes instalar una PWA, en el caso, esta aplicación de YouTube Music, por ejemplo, si tú vas a music.youtube.com, y, perdón, aquí, en la parte superior derecha, ves que sale un botón de plus, un más, cuando tú clicas ahí, te sale el instar. Si yo lo instalo, ya tengo esta aplicación instalada en mi dispositivo. Si accedes desde un móvil, pues, te saldrá en la parte inferior, como comentaba Óscar. Era sencillamente para que vean, y así funciona con todas, no solamente esta, con todas va a funcionar así. También, también una forma de darse cuenta, bueno, por acá también dale la bienvenida a Eduardo, que se unió como miembro. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenido aquí a los miembros de Codero. En, en, en iOS, por ejemplo, en Safari, como les decía, al momento que la agregas, si la aplicación no es web progresiva, al momento, o sea, te agrega, hagan de cuenta que les agrega el acceso directo y todo en la pantalla, pero cuando la abres, inmediatamente te abre Safari. Entonces, esa no es aplicación web progresiva. Cuando son web progresivas, no te abre Safari, o sea, te abre, no te, no te muestra el navegador ni nada, o sea, te abre como si fuera una aplicación nativa. Entonces, ahí te das cuenta, no, porque al final Safari va a asumir como que cualquiera puede ser, este, candidata a, a eso. Una forma también la que lo pueden revisar, no, bueno, yo creo que me voy a esperar porque eso lo vamos a mencionar, este, justamente más, más abajo. Entonces, me voy a, me voy a reservar esa parte, pero si hay una forma en la que podremos como revisar ya técnicamente, si incluso se cumple con esas características, no. Ahora bien, si les parece, recuerden, por favor, en el chat también seguir ahí comentando, qué conocimientos ustedes consideran, no, que se deberían de tener para poder construir una, una PWA, no, y ojo, muy importante, sin frameworks, porque pues obviamente aquí muchos van a decir, mencionaban por ahí el caso de Angular, no, que casi, casi ejecutas un comando y listo, pero, qué conocimientos sin usar nada, o sea, casi, casi como vanilla, vanilla en general, no, entonces, vamos a empezar con Vesail, Vesail, tú, 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 javascript, eso es sí o sí, y muy, muy, muy importante, para que una PWA pueda funcionar de la manera correcta y demás, es saber trabajar con service workers, eso es bastante importante, y es bastante trabajoso, si se me permite la palabra, hacerlo manualmente, por eso solemos tirar de aplicaciones, utilidades que nos ayudan bastante, pero yo creo que necesitamos entender bien desarrollo web en general, y luego saber cómo trabaja y cómo funcionan los service workers, esa es mi opinión. Por acá, antes de eso, hay una, una pregunta, que se hace interesante, y dice por acá, Elliot Germán, dice, estoy creando una, una Rappi, no, una aplicación de Rappi, de esta empresa de Rappi, por los que a lo mejor no lo ubican, dice, envió YS y Django, en su experiencia es recomendable usar PWA para una plataforma de tal magnitud, bueno, antes de darles la palabra, si quieren contestar aquí a los compañeros, yo te diría, pues sí, o sea, si Uber lo está haciendo, yo no veo ninguna limitante para hacer, digo así con Rappi, no, pero si alguien quiera contestar algo de eso. Solamente añadir que hay muchos casos que se están utilizando PWA de grandes empresas, pero por ejemplo, en el caso de Plaxy, hubo un momento donde ya, que no quiero equivocarme, no sé si tenían una híbrida o una PWA que tenían, pero decidieron optar por la nativa, por, por el desarrollo nativo me refiero, entonces hay algunos casos donde tú puedes ir tirando el ejemplo que tú ponías antes, tienes un MVP que tienes que lanzar al mercado, quieres probar, lo lanzamos y luego podemos ir desarrollando una aplicación nativa, siempre lógicamente una nativa, pues tendrá sus ventajas frente a algo que es, que no es nativo. Perfecto. Héctor, ¿qué conocimientos tú consideras que se deben tener justamente para poder desarrollar una PWA? Aparte de los service workers, saber cómo entienden su ciclo de vida, porque es importantísimo entender que tiene un ciclo de vida que está detrás de tu, nada, de tu desarrollo web, las promesas, promesas, esa promesa que te hizo ella, ¿no? Las promesas de JavaScript, porque los service workers están basados en promesas, muchas de sus funcionalidades son promesas de JavaScript, entender las promesas, entender el local storage, porque va a ser uso del local storage, ya sea por session storage, ya sea por web SQL, que yo ahorita voy a estar por lanzar unos videos de web SQL, web SQL prácticamente es un API de las que mencioné, es un API todavía no avalada directamente, o sea, ya funciona en todos los dispositivos, pero no está estandarizada, pero ya funciona, tú puedes utilizar web SQL directamente en tu consola de JavaScript sin framework, y funciona, está prácticamente, te sirve para consultar por crear una base de datos, tal cual, hacer consultas tal cual, hacer inserciones de datos, crear tablas, y entonces es más fácil obtener los datos, entonces esto te ayuda bastante cuando estás en offline, porque este offline lo puedes actualizar de repente a cuando tienes online, etcétera, y pues es una alternativa, pero yo diría que sí darle un ojo a lo que es web SQL, a las APIs que estaban todas en verdes, que he compartido en el chat hace rato la liga, si no ahorita la vuelvo a compartir, que ya son las APIs que ya puedes trabajar en todo dispositivo sin preocuparte, y hay un tema que tienen que darle una checada que se llama WebAssembly, WebAssembly prácticamente es código binario, es un plus, no es que sea todo lo que sea WebAssembly, tiene que ver con apps progresivas, no, el WebAssembly es un código binario, voy a dar una rapidísima descripción, la funcionalidad es al navegador extras, estas funcionalidades están compiladas en bytecode, y este bytecode puede ser escrito tanto en Sense, en Malmas, lenguajes conocidos como Rust, de hecho ya la mayoría de lenguajes de programación ya se pueden pasar directamente ya a este código binario, siendo código binario es muy rapidísimo ejecutar, la desventaja que tiene JavaScript ejecutado en el navegador, JavaScript ejecutado en el navegador, es que es interpretado, y esto es que sea más lento, cuando tú tienes WebAssembly, código ya compilado en un lenguaje muy cercano al ensamblador, entonces es súper rapidísimo, imagínate que puedes tener ese potencial en tu navegador de correr un Photoshop sin que se te alente, ese punch que le puedes dar, y prácticamente este WebAssembly podríamos hablar, siempre hablo de esto, podríamos hacer todo un live de WebAssembly, porque es todo un tema separado, pero es muy interesante, es un tema que ya deberían darle una checadita, y recordar que es un plus, es un plus a tus aplicaciones web progresivas, porque con WebAssembly puedes darle un potencial enorme, sobre todo en aspectos de, de donde tengas que utilizar mucho procesamiento, también cosas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Antes de pasar con Oscar, nada más, aquí hay una pregunta de Rodrigo, que nos dice que, ¿qué PW recomienda para realizar clases online? Yo creo que igual lo tocamos ahorita en el siguiente punto, donde hablamos ya propiamente de herramientas per se, entonces igual aguántanos tantito ahí Rodrigo, y yo creo que vamos para allá, y bueno Oscar, en tu caso, pues qué conocimientos conocías que se deberían de tener, para hacer el desarrollo. Y bueno, al principio cuando intenté hacerla, creo que el Service Worker es el, fue el, como que el mioyo del asunto, primero había que entenderlo, coincido con todo lo que, lo que han comentado, y pues Webpack, no, creo que ahí es muy importante también darle un vistazo, independientemente de que el no usar algún framework, creo que me debilita un poco, porque hay muchos detalles con eso, en mi parte, ¿no? que Angular, React, ¿no? Pues son un gran, un gran potencial para, para desarrollar este tipo de, de aplicaciones, entonces yo me quedo un poquito como que, débil, cuando dicen solo JavaScript, pero creo que esa sería mi aportación, con, con esta pregunta. aquí hay una pregunta antes de pasar a mi opinión, de Manuel Gil, bueno, es una, es una, es una advertencia, dice que para el desarrollo de una PWA, en la web tienen que tener mucho cuidado con el SEO, y en cualquier plataforma se tiene que cuidar mucho el rendimiento, yo no estoy muy seguro ahí del tema del SEO, porque, a ver, a menos que lo esté viendo de otra forma, Emanuel, pero, yo creo que aquí el tema SEO no aplica, porque realmente, no buscas, indexar una PWA, porque lo que necesitas entonces es un sitio web, más que una PWA, o sea, no, no, es una app, no un sitio, entonces, quizás si nos das un poquito más de contexto, o sea, o a lo mejor yo me estoy confundiendo, pero yo creo que aquí el tema de SEO no es tan relevante, porque, es una app, no, o sea, por ejemplo, las aplicaciones que tienes en el teléfono, no, no tienen relevancia en el tema de las búsquedas, o sea, a lo mejor, o no sé si te refieres a que se pueda encontrar para que la instalen, bueno, no sé, si alguien ahí tiene algo, me puede complementar, adelante, eh. No, no, estoy de acuerdo contigo, no, no entiendo, exactamente el punto que quiere llegar Manuel, porque realmente si te preocupa el SEO, ya lo vas a hacer para la web como tal, entonces, mira, de hecho aquí, Pedro Bando dice, Manuel Gil, si tienes que aprovechar todo lo del SEO para buscarla, pero recuerda que cuando ya la tienes instalada, ya no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya justamente en pocas palabras lo acaba de decir Pedro, si es que eso se, se refería, eh, y por acá DMS Code complementa, dice, no será que le estructura el código para poder, ese PWA afecte a la indexación o la penalice Google, este, es que justo lo que decimos, no, realmente, creo que esa es una excepción al tema de las prácticas de SEO, cuando haces PWA, o sea, sí lo puedes hacer, pero yo creo que no está, yo creo que aquí te tienes que orientar más a que funcione en el dispositivo, más que el tema del posicionamiento, porque, por ejemplo, en el caso de la de Uber, ¿no? De entrada tienes que crear una cuenta, ¿no? y qué vas a indexar, porque realmente creas una cuenta y luego ya empieza todo este tema de que pides un carro y todo esto, entonces eso no lo indexas, no buscas indexar la aplicación o el contenido de la aplicación, no sé si me estoy dando a entender, pero, eh, bueno, yo qué cosas considero que se deberían de aprender o saber, ¿no? Ya mencionaron varias el tema de los services workers, ya mencionaron y sobre todo, cuando hablamos de los services workers, entendamos que es un proxy, ¿no? Es un proxy que al final lo que hace es decir, bueno, ok, yo tengo que traerme estas imágenes, tengo que traerme estas conexiones, etcétera, entonces ese service worker al final, pues lo que va a hacer es, bueno, yo checo primero si ya tengo descargada esta imagen y si no la tengo descargada, pues voy y la consumo de la web, ¿no? Si ya la tengo descargada, pues a lo mejor ya no la consumo o reviso si hay una actualización, por ejemplo, entonces es muy importante entender el ciclo de vida de los service workers. Por otro lado, pues creo que el manejo de las APIs, y aquí no nos confundamos, las APIs de las que ya nos habló Besael y en este caso Héctor, las APIs que nos da el propio HTML o los navegadores para poder interactuar con el dispositivo, ¿no? Entonces el conocimiento de esas APIs es muy importante y naturalmente el conocimiento de APIs REST, ¿no? Para poder conectarnos y que nuestra aplicación pueda comunicarse con un backend, obviamente la información del archivo del manifiesto, ¿no? O el manifiesto que trae es muy importante porque justamente es lo que le hice al momento en que tú agregas tu aplicación a tu dispositivo, te dice, mira, ese es el icono que tienes que usar, así se llama la aplicación, o sea, toda la información que necesita, digamos, tu aplicación para que simule que es una aplicación nativa, ¿no? El tema del caché storage o el local storage, ya por ahí mencionaba Hector, el tema de redes es muy importante aquí en particular, el tema de la detección de la conexión, ¿no? O sea, cuando estás online y cuando estás offline, o sea, detectar eso, ¿no? Para saber cómo va a funcionar o qué información tiene que mostrar la UI, hay el tema de promesas, aquí hay excesivamente uso de promesas, por ejemplo, y por supuesto que ya lo habían mencionado por ahí, el tema del diseño responsivo, naturalmente tienes que ser un buen diseño responsivo, porque aquí si entras de lleno usando CSS, ¿no? Tal cual, entonces, naturalmente, mientras mejor hagas tu diseño responsivo, mucho mejor, entonces acuérdense ahí, mobile first, por supuesto, y pues nada, ya leímos varias preguntas del chat, de hecho, este, si ven por ahí alguna, me dicen, y, sí, no sé si puedas poner una de Geraldine, a ver, déjame buscarla, o Geraldine, sí, Geraldine, a ver, aquí hay una, no sé si sea esta, correcto, sí, le doy, dice Geraldine, que quiere hacer su tesis de grado, incluyendo una PWA, y sería sobre evaluar la integración de los service workers, en las plataformas e-learning, y, y que beneficios, supongo, ¿no? Y que beneficien disponibilidad de los recursos en internet, sería factible, es la segunda parte del comentario, sería factible, y de hecho, suena bastante interesante el proyecto, la, de tesis, no sé, yo, yo, yo aportaría, yo aportaría, por tratarse de tesis, en conjetura con esto, tiene que buscar pruebas, que es lo más difícil, por ejemplo, si vas a, una plataforma y leer, sí, pero hay que evaluar cuántas personas están conectadas, qué tipo de cursos, los accesos, todo el consumo que se va a hacer, que tenga mucho cuidado, porque hay que evidenciarlo, por tratarse de una tesis, se necesitan pruebas y evidencia de lo que él está haciendo, suena muy padre, muy bonito, pero tiene que conseguir esos recursos, para hacer este tipo de pruebas, porque al final, desde mi punto de vista, lo que yo pido son pruebas, porque todo suena de maravilla, todo suena muy bien, pero hay que evidenciar, qué quieres hacer, porque dice, sería sobre evaluar la integración del software, en las plataformas e-learning, y que beneficien disponibilidad de los recursos de internet, piensa, cómo lo vas a evidenciar, porque todos, ah, oye, que vamos a, vamos a evaluar, sí, pero qué vas a evaluar, no, integración, sí, pero cómo evalúas esa integración, qué puntos vas a evaluar, para que puedas presentar la solución de lo que estás haciendo, ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que propones, en ese sentido, para que al final, pues, los evaluadores, o los sinodales, pues, te identifiquen y te hagan preguntas, oye, pero cómo obtuviste esa información, de dónde lo obtuviste, cuáles son los, los puntos, ah, es que, sí, porque, sí mejoró, sí, pero en dónde mejoró, qué mejoró, cuál es el número, sí, entonces, ese tipo de preguntas que se las vaya haciendo, y si es factible, de que las demuestre, o las evalúe, las presente en un documento, en una presentación, inclusive en su investigación, sería fantástico, ¿no? Yo, ese es mi punto de vista. Yo, yo quiero ahí comentar algo, sobre todo en la parte, en la que habla de beneficio, con base en la disponibilidad, de los recursos en internet, ¿no? Es decir, consumir el contenido, de manera offline, ahí hay un punto muy importante, porque hay que recordar, que las PWA, tienen un límite de consumo, de memoria, de consumo del disco, de, en este caso, del teléfono, por ejemplo. Entonces, ojo, porque tampoco es que tú puedas tener ahí, con, con esa PWA, como el acceso ilimitado, ¿no? Por más que se descargue, hay un límite, ¿no? Y ese límite viene dado también, con respecto a los teléfonos, o al dispositivo. Entonces, creo que también es un, o sea, es muy interesante el planteamiento, pero creo que es muy importante considerar eso, sobre todo, si este, muchas veces este contenido de e-learning, son videos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es ya una PWA, donde, son imágenes, los CSS, cosas por el estilo, ok, no, pero si estamos hablando ya de contenidos, donde hay videos, por ejemplo, va a haber un tope al final. Entonces, hay que considerar esa, esa parte. Igual, no sé si van por ahí algún otro comentario, este, que veo que hay varios, de hecho, por acá. a ver, a ver, por acá, este, ¿ves a él? Dice, Rift, una PWA, actualmente compatible con Google Chrome, pero, no con IOS, técnicamente debe reunir cuatro requisitos. A ver, bueno, ya he mencionado unos suplicitos, ya los perdí, bueno, perdón ahí con eso. Este, a ver, aquí hay otro. Dice, Ludwig, creo que es una limitación de las PWA, es que necesitan un certificado SSL, he visto que hay SSL gratis, si hay gratuitos para un backend y frontend en un VPS. Perdón, Chris, pero necesito responder. Sí, dale. No puede ser una limitante el certificado SSL, porque hoy en día, aparte de que ya hay gratuitos, es por defecto que deberíamos todos tener en nuestras web, el SSL activado. Entonces, yo no lo veo como un limitante, yo particularmente. Aparte, el Let's Script es gratis, como dices, y depende del negocio que vayas a hacer, pues luego hay otros certificados que pueden costar mucho dinero, pero en principio para nuestros proyectos, con ese valdría. Y no sé que si quieran añadir algo ustedes. Sí, yo sí. Mira, de hecho, Eduardo menciona algo, dice, hay varios lugares donde al subir tu web app, ya viene con SSL como verse lo Firebase Hosting. De hecho, por ejemplo, muchos shared hosting, hosting compartido como HostGator, de este estilo. traen un certificado, un automático. Ojo, GoDaddy, no. GoDaddy, no. GoDaddy, y es una estrategia adrede para que se los compres el certificado. Entonces, aguas con GoDaddy, GoDaddy, si no, te lo da. Pero casi el resto de shared hosting, por ejemplo, sí te da ya un SSL. y si por ejemplo, tú tienes ya una cuenta en cloud, en Google, en DigitalOcean, en Azure, en Amazon, donde sea, y tú vas a, tú tienes tu, tu servidor en la nube, te montas ese script, como acaba de decir, ves ahí, lo tienes gratis, dura tres meses, lo renuevas cada tres meses, y ahí lo tienes andando y no pagas nada. Entonces, digamos que, a menos que ya estés en GoDaddy, y ya lo pagaste ahí tu año, y pues bueno, pues sería, sería un factor, pero realmente creo que no hay, este, limitantes ya para usar SSLs. Sí, Oscar. Yo, sí, en mi caso, sí fue limitante, no para mí, para mi cliente, porque él no quería que meta manos ahí, solamente, yo le pasaba al que le vendía el, le vendió su hosting, no sé qué cosa, porque no sé si era compartido, y yo le solicitaba eso para poder trabajar, y me dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacer eso, no podemos hacer esto, tú entrega, nos dieron, me dieron un acceso a FTP, yo hacía ahí mis cositas, base de datos y todo eso, para mí sí fue limitante, con respecto al cliente, no con respecto, pues a mí, que yo lo tenga y haga pruebas. Entonces, yo creo que recalcar eso. Sin embargo, por default, este servicio, no sé si lo tenían en una empresa local, que les daba hosting, o lo tenían en otro lugar, o no sé, pero esa fue limitante para mí, yo lo solicité, me dijeron que no hay, no es posible, que yo continúe así, yo tenía que avanzar, y este, para mí, fue una limitante, con respecto a mi, a mi clientito, no, no para mí, nada más, eso es. Ok, pues vamos a continuar por aquí, muchísimas gracias a todos, los que están dejando sus comentarios, hoy me parece que es uno de los días, donde los comentarios, suelen ser muy valiosos, pero hoy hay comentarios muy importantes, importantes, sí, es una lástima, que no podamos leerlos todos, pero bueno, hay comentarios muy interesantes, amigo Christopher, por favor, quiero hacer una pregunta, o mejor dicho, otra pregunta, en este momento, desde tu punto de vista, y también extiendo esta pregunta, a los, a las personas que están en el chat, ¿qué herramientas, recomiendas, para la construcción de una PWA? Claro, mira, yo creo que ahí vamos a coincidir, todos, ¿no? Por ejemplo, los frameworks, ¿no? de Frontend, que ya conocemos, yo creo que aquí, si no te quieres meter a configurar, un Service Worker a manita, que créanme, que no es nada, como muy sencillo de entender, o sea, hay muchos ejemplos, y de hecho, Google tiene muy buenos tutoriales en video, y en sus páginas, pero no es nada fácil, entonces, los frameworks te ahorran muchísimo, el pasar por ahí, ¿no? Angular, Vue, y todos, todos esos que tengan su, sus, sus versiones en frameworks, o más potenciadas, cualquiera de esas, creo que es muy útil, también por ahí, si no se quieren ir por alguno de esos frameworks, existe por ahí una, una como librería, que se llama Workbox, ¿no? que justamente sirve para el manejo de los, de los web services, perdón, de los service workers, y digamos que te facilita un poquito esta tarea, ¿no? nada más tú le configuras como, con un archivo de configuración, le dices, mira, pues quiero que estos archivos estáticos, son los que quiero que caché, es esta información, etcétera, y ya se encarga de hacer, manejarte todo el ciclo de vida, ¿no? Para el tema de análisis, por ejemplo, de analizar qué tan, qué también está mi aplicación en el tema de decir, ah, pues mira, si está bien en rendimiento, si trae su ícono, este, si trae el HTTPS, si se, si se instala, cuando queda offline, si se muestra la información, hay una herramienta que si tienes Chrome, ahí la puedes tener, o la puedes instalar, si no la tienes aún, que se llama Lighthouse, ¿no? Que te metes al inspector, ¿no? Y la puedes habilitar, se llama Lighthouse, y no nada más sirve para eso, también sirve para las single place applications, etcétera, es muy útil esa herramienta, y es gratis, para cuestiones de entrenamiento, como les decía, Google es de los principales impulsores de este movimiento, entonces ellos tienen a más no poder de documentación, y también como mencionaba Héctor, por ahí están lo, esta iniciativa, exama PWA Experts IO, ¿no? Que tienen un blog, y tienen una, una cuenta ahí en Twitter, también creo que vale la pena, este, seguirles el paso. Amigo Héctor, ¿usted qué opina? Bien, eh, como nadie va a hablar de esto, y, y yo voy a hablar, pero nada más quiero, la autorización del buen Manuel, a ver Manuel, si está por ahí todavía Manuel, sí, 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 Manuel, ¿hablamos de Blazor? Dice que sí, bien, hay una herramienta, que causó de repente ahí confusión, y todo esto de Blazor, Blazor, ¿qué es Blazor? Blazor, es construir aplicaciones, y una de este tipo de aplicaciones, también puede ser Progressive Web Applications, no todas, pero sí se pueden hacer, es trabajar con C Sharp y HTML, sin JavaScript, opcionalmente puedes usar JavaScript, no es enemigo, pero la tendencia es esa, si tú ya conoces Razor, que es algo para hacer vistas dinámicamente en .NET, con C Sharp, pues puede ser una alternativa con Blazor, hacer aplicaciones progresivas, prácticamente, hacer una aplicación progresiva en Visual Studio 2019, es abrir el editor, seleccionar aplicación Blazor, seleccionar que va a ser un Blazor Web Assembly, y seleccionar, cuando tú seleccionas Web Assembly, te va a salir un checkbox abajo, que dice Progressive Web Application, le das check, y tan, tan, esto ya te genera automáticamente, la estructura de la aplicación Blazor, más tu manifest, más un service worker punto yes, que ya está ahí configurado, para que puedas tú poner programación, te agrega también un index, que ya carga todo esto, y prácticamente ya está listita, para trabajar, y hay otra librería que le he estado, esta semana le he estado dando una checada, que es una, es como un plus, para base de datos, es este RxDB, que es una librería para base de datos, pero también con el plus de ser reactivo, esto me va bien con las Progressive Web Applications, y junto con Blazor, pues estoy ahí dándole una checadita, más o menos, a ver qué puedo hacer, pero Blazor es una alternativa, separado a lo de, a los haters de Javascript, que digan, yo no quiero Javascript, que los hay, puede ser una alternativa, obviamente, Blazor puede trabajar con Javascript, no es enemigo, pero en su, en su punto, es que Blazor, trabaja en su mayoría con C Sharp, tal cual, sin Javascript, si quieres Javascript, puedes trabajar con Javascript. Ok, muchas gracias, bloquea, bloquea este señor, por favor, Christopher, a ver la opinión que tiene el maestro, y terror, no le hemos llamado terror, ¿qué pasa en este live? Un live sin terror, no es un live, adelante, terror de Yucatán. Bueno, pues yo creo que es complementario, pero, concuerdo con todos, yo creo que un framework es muy, muy, muy necesario, me inclinaría, bueno, en lo particular, conecté con Javascript, siempre miro a los frameworks, porque hacen pues toda la chamba por nosotros, pero me topé con la parte que dijo Christopher igual, con los services workers, inclusive ya puse ahí en el chat, la referencia también, para que se den una vuelta, y vean, pues que sí, también tiene su grado de complejidad, y este, y eso es muy importante, inclusive es en español, bueno, perdón, hay creo que una versión en español, muy sencillita, y tienen ahí la versión en inglés, esa me sirvió bastante para entender cómo funciona, y para mí, pues bueno, yo lo intenté con Vue, y después pasé a React con Angular, pues no, la verdad lo desconozco, pero esas son, creo que mis aportaciones, ¿no? Utilizar un framework de cajón, para poder desarrollar un poquito más rápido esto, ¿no? Y no frustrarse en el camino. Sí, gracias Oscar, pues por mi lado, yo creo que Christopher, ha dejado todo bastante claro, en cuanto a las herramientas que debemos utilizar, si quieres ir un poquito más a mano, sin un framework como tal, de los clásicos, pues Workbox, es lo genial, luego, yo recomiendo, si tú por cuestión de temas y costos, estás intentando lanzar un producto al mercado, y estás utilizando, por ejemplo, Ionic, ¿no? Pues yo lo recomiendo, encarecidamente, de que utilices un framework de esto, o si estás en Angular, es tu desarrollo de Angular, y ejecutar un comando, ng, add, pwa, bla, 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 y ya lo tendrías, entonces, vamos a utilizar los frameworks, de manera responsable, pero cuando los frameworks, nos evitan muchísimo trabajo, pues vamos a utilizarlo, tal como ha comentado Oscar, porque no tiene sentido, que tú empieces a trabajar ahí, por ejemplo, la estrategia del service worker, del catching, no quiero que el pre-catching aquí, tal cual, no tiene ningún sentido, invertir tiempo en eso, cuando ya lo, lo han hecho por nosotros, y lo han hecho bien, además, es que no solamente que está hecho, sino que lo han hecho bien, vamos a revisar un poco, los comentarios, Cris, que te parecen, bien, gracias, Sergio Ibarra, pregunta, la pregunta sería para Manuel Zapata, ella, me está engañando, Manuel, estos aguas, lamentablemente, que dice Manuel, que sí, 593, South Park, dice, cuando instalas una PWA, los permisos de los teléfonos, serán los mismos, que le das al navegador, o cómo se hace ahí, por ejemplo, si intentas utilizar esa aplicación, tu local, tu location, el geolocalización, te va a pedir permiso, como te lo pediría normal, con el pop-up, que aparece en la parte superior, izquierda del navegador, recordemos que sigue siendo una aplicación web, no, o sea, recordar eso, correcto, Elliot, dice, muy valioso este live, como todos, añado yo, soy experto en desarrollo mobile, de Android e iOS, estoy empezando con las PWA, justamente, por el tema de costos, para, por mis clientes, por la situación de la pandemia, y la, situación económica, y de hecho, si es un tema, que no habíamos mencionado, que es más barato, hacer las, sí, web applications, si lo habíamos mencionado, si lo dijo, si lo dijo Christopher, y lo apoyamos, por el costo de producción, estoy sobrio, muy bien Héctor, estás atento, tú que dices, verdad que, Héctor, está atento Manuel, tú dinos, Manuel, ahí está, dices Manuel, será que, ahí está, sí está atento, sí está atento. Santiago Ardila, dice que utiliza una herramienta, que se llama, PWA Builder, yo no la conozco, la he visto, ya varias veces en el chat, no sé si alguien aquí la conoce, no, yo no, no, tampoco, no sé, no sé si, si esto es que tú le das una URL, y te hace ahí un package, no sé cómo funcione, pero no, no, algún otro comentario, más así importante, Cris, a ver, ya, es que muchos se quedaron arriba, a ver, aquí este, pero creo que ya lo tocamos, me parece, sí, sí, verdad, ya lo, sí, sí, ya lo vimos ese antes, ok, pues creo que nada más, yo creo que, con tu permiso, hay uno de Saúl Fragoso, que no está muy lejos, lo puedes ver, es el noveno, décimo, gracias, pregunta Saúl Fragoso, ahora, me acabo de dar cuenta, que Héctor debería estar leyendo estos comentarios, no yo, pero bueno, perdón, dice, ¿para cuándo un live coding en grupo, del tema que están hablando? Pues creo que se van a planearlo, ¿no? Sí, nada más es complejo, ¿no? Porque, cinco sujetos, sin un live coding, sí, tendremos que hacer cuatro GIFs, y uno programando, ¿no? Sí, no sería mala idea, bueno, yo lo veo diferente, pero, sí, si ustedes, si ustedes le meten, yo le meto, pero, no sé. Pues que nos hagan los comentarios, y nos dejen, y podemos pensarlo, hacer un live coding, los cinco, este, Manuel en forma humana, no un GIF, este, y sería interesante, ¿no? Yo, yo, si llegamos a diez mil vistas, ¿no? Visualizaciones, así, como que, en tiempo real, nada, no es cierto. Mira, ahí hay otro beso, Dice, St. Thomas 737, ¿creen que se llegue a remodelar, reemplazar, en algún porcentaje, el desarrollo nativo? Yo creo que sí, o mucho, o sea, no sé, Christopher, tú primero. No, yo, yo no, no, no fue de decir, no, dije, no estoy muy seguro, o sea, cada vez se van liberando, con el tiempo, más APIs, que se conectan, de manera más, nativa, ¿no? Que van teniendo, ese tipo de avances, no sé, yo no me atrevería, contestar. Es que, es peligroso, porque, ¿recuerdas cuando empezaron a salir, los celulares y las aplicaciones, todo eso? Y llegaban todas las personas, queriendo hacer su app, ¿no? Yo quiero hacer mi app, ¿qué va a tener tu app? No, pues nomás mi información, y pensando que, mágicamente, todos iban a llegar a la tienda, ah, esta aplicación de este sujeto, ¿qué bajarla? Ah, tiene su información, qué padre. O sea, porque yo, cuando trabajaba en empresa, llegaban muchos sujetos así, quiero hacer un app, ¿de qué? No, ah, pues de mi empresa, y, o sea, no, entonces también puede pasar eso acá, ¿no? También, que llegue esa fiebre, y termine siendo, pues, mucha aplicación ahí estando, que son progresivas, pero nadie las usa. Yo, yo quiero compartirles una, una experiencia de, en qué sí lo usé, de manera muy rápida, por si les puede servir como un punto de referencia. Un día llegó un cliente y nos dijo, oye, nosotros vamos a tener una serie de eventos, que son, no sé, en lugares muy abiertos, donde va mucha gente concurrida. Imagínense, de pronto, a lo mejor como un festival, ¿no? De música, y necesitamos ir a hacer encuestas, encuestar a la gente, pero, como saben, muchas veces hay problemas de internet en esos lugares, es muy poca conexión, o a veces es muy mala. Entonces, prácticamente lo que necesitaban era poder hacer estas encuestas con sus dispositivos móviles, de manera offline, y posteriormente, pues, ya llegar, a lo mejor llegabas a tu casa o a la oficina, y sincronizabas todas las encuestas que estaban en tu dispositivo, te conectabas a internet, y las mandaba al servidor, y listo, ¿no? Entonces dijimos, mira, aquí no hay nadie que haga ni iOS, ni Android, y además, creo que para hacer algo de eso no necesitamos ni subirlo a la tienda, no necesitamos tampoco programar de Android, o sea, es algo que podemos hacer perfectamente con una PWA, y de hecho así lo hicimos, y funcionó perfectamente, nos, le dijimos al cliente, mira, ya está la PWA, este, métete a esta página, sigue estos pasos, la instalas, la tienes y listo, y la vamos a usar de esta manera, y ya cuando sincronices los datos, te vas a este administrador, y ahí vas a tener toda tu información, y se acabó, ¿no? Entonces es un caso real que les platico, donde lo solucionamos de esa forma, y lo hicimos con Vue, el backend estuvo con, me parece que lo hicimos con Lumen, y jaló a todo dar, ¿no? Entonces, creo que, creo que hay muchos casos, en donde se puede aplicar, y no necesariamente tiene que ser una aplicación, que, que lancemos a una tienda, y, o queramos que todo el mundo use, o sea, a veces pueden ser cosas, más, este, de nicho, o especificación de una empresa, ¿no? Pero es que lo que voy, que hay mucho, hay, hay aplicaciones comerciales, y hay aplicaciones que van a cubrir un nicho de, o sea, van a cubrir una, una parte de el, de una empresa, ¿no? Un modelo de negocio de una empresa, y ahí es donde yo le veo el potencial, porque tienes una empresa que se van a, están utilizando una app nativa, este, quizá 500 personas, y esa app nativa se está actualizando cada semana, entonces hay muchas personas que no la van a actualizar, y puede haberse, de repente, que ocurre, que de repente la actualizas, pero hay una versión pasada, que ya tú deberías bloquearla, porque esa versión pasada te podía dar una inconsistencia en datos, pero regularmente, como son empresas que están trabajando al día, se les pasa, y hay datos que están inconsistentes ya en la base de datos, entonces ya con esta, una app progresiva, podrías evitar todo eso, creo. Sí, correcto, sí, sí. No sé, Oscar, si quieres añadir algo sobre la pregunta, que empezamos, si crees que las PWA van a reemplazar las nativas. Yo creo que no, yo creo que no lo van a hacer todavía, no, como todo, porque hay muchas, bueno, hay equipos complementarios, no, imagínate, los que están metidos en juegos, no sé, o sea, tendrían que invertir también, si lo vemos desde el punto de costos, tendrían que invertir producción, ¿sí? Entonces, imagínate llevar todo ese contexto, sí, me parece un poco complicado, tal vez, tal vez, sean mayoritarios, los empezamos a ver más, con más frecuencia, pero no creo que las lleguen a reemplazar del todo, y yo quiero meter un tema, porque a mí, pues, la parte del desarrollo híbrido es la que me apoyó con lo que estoy haciendo, con lo que ya hice, la parte híbrida, yo creo que hay tres cosas que consideramos, ¿no? En ese aspecto, si, si vas a reemplazar la nativa, la híbrida, o, pues, este, vas a, vas a quitar todos estos elementos para dejarla, la, la que, con la que, pues, nosotros estamos aquí debatiendo, que es la PWA, ¿no? Entonces, yo creo que son tres cosas diferentes que hay que tomar en cuenta, creo que con la híbrida, es la que va a tener como que roces, porque, pues, esa, pues, tiene ahí detallitos, y va a ser, al final, dos, ¿no? Nativa y PWA, creo, ese es mi punto de vista, no, no, no tengo la. Antes de dar mi opinión, voy a leer el comentario de Eduardo, que es justamente algo que yo estaba pensando ahora. Eduardo dice, ¿por qué siempre quieren que algo reemplace a otra cosa? GraphQL, las API, las relacionadas a lo no relacional, las híbridas a las nativas, que las PWA a las nativas y las híbridas. Es algo humano del ser humano que va, siempre cree que lo más nuevo es lo mejor. Pero, en fin, yo creo que no lo va a sustituir o a reemplazar como tal, sino que llegará a ser una solución para muchos casos, como el buen ejemplo que ha puesto Chris, tú estás en un evento donde el internet es limitado, se comparte por muchas personas, y para una aplicación de encuestas, es bastante factible almacenar en el local storage, y luego cuando haya internet, tú puedes ir enviando al servidor, por ejemplo. Última pregunta, antes de pasar con mi compadre Héctor, Carlos Manuel Santiz, dice, ¿cuánto cobrarían por una PWA similar a Uber, pero con menos funcionalidades? Me están ofreciendo hacerla por 16 mil pesos mexicanos, más o menos, con un tiempo de desarrollo de 45 días. No. ¿Cuántos son 16 mil pesos mexicanos? Son como 800 dólares. 727 dólares. Yo, yo te diría que me... Estás, estás malbaratándola, bueno, bueno, todavía no lo aceptas, pero no, creo que la estás regalando, hay muchos conocimientos detrás de eso, y más si la quieren similar a Uber, no, o sea, creo que, creo que la persona que te está queriendo pagar eso, no tiene ni idea de lo que te quiere pagar. Sí, yo diría que lo ponga, a mí me pasó igual, ¿no? Te ponían el precio, ahí va dos cosas, ¿no? Cuando tú dices, oye, ¿cuánto me haces? Hazme un Uber por 16 mil, yo quiero, creo, quiero invitarlo a que haga ese análisis, ¿no? Es mejor rentar lo que vas a hacer que dar todo lo que vas a hacer para que no existe ese conflicto, porque muchas veces, ah, no, es que dijeron ahí los null points que dices, mire, está barato, y no, vean los beneficios, ¿sí? Por ejemplo, si van a crear un servicio tipo Uber, pues no entregues todo el código ni nada de eso, ¿no? O sea, no des el servicio completo y el soporte, etcétera, pero si crees una solución que tú puedas controlar, al final dos van a estar beneficiados, el cliente y tú. Yo creo que ese es mi punto de vista con respecto a decir, oye, debo de cobrar 16 mil pesos por esta aplicación, o sea, ve la factibilidad, ¿sí? Tu esfuerzo, después el soporte, después el que lo vuelvan a utilizar, lo vuelvan a vender una vez que lo adapten, pues todo eso hay que pensarlo muy bien, porque igual, pues tú puedes quedarte la aplicación, dar ese servicio y conseguir otro cliente y multiplicar tus clientes. Aquí una persona venga, te pague 16 mil pesos, agarra la aplicación y él agarra y se lo vende a su amigo, ¿no? Su cuate de tal lugar. Entonces, ese tipo de situaciones son las que a veces desconcertan, indudablemente con tu trabajo. A veces cuando estás empezando, pues, 16 mil pesos, no lo voy a conseguir en otro lugar y tiendes a agarrarlo. Entonces, gestiona bien esa decisión. Yo creo que es muy importante que lo tengas en cuenta, más que decir, aquí nos dijeron que estoy abaratando o no es muy poco o esto o lo otro. Mide esas situaciones, ¿no? Eso es lo que hay. Es bien fácil, es bien fácil. Ay, disculpa, Christopher, voy a hacer algo rapidísimo. Divide las responsabilidades, módulos, todo lo que te está pidiendo. Saca por esos módulos cuánto vas a tardar y cuánto cuesta tu hora. Y haz la multiplicación y créeme que no te va a salir eso. Mira, de hecho, DMZ Code dice que 50 mil tampoco. O sea, este no, yo, yo creo que justamente lo que acaba decir Héctor para dimensionar en primer lugar lo que es un Uber. O sea, yo creo que hay muchas. O sea, una cosa es que la aplicación se vea sencilla por fuera, no? Aunque se chuten el, el, el tutorial o de no sé, el curso de cómo hacer un. O sea, sí, claro, esa es una cosa, pero ya esto llevarlo a la realidad, a la práctica, al consumo. Este no porque, sea una PWA significa que, o sea, si es más barato hacerlo que una nativa, claro, pero eso no significa que por ser barata se malbarate, que es diferente, no? Aparte el tema del backend, no? Exacto. El tema del backend, que es otra cosa, claro. La concurrencia de las solicitudes en real time, todo eso, la, el caché, la base de datos que tienes que guardar el caché por el viaje. O sea, hay muchas consideraciones. Sí, no, 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 definitivamente. Bueno, voy a pasar con Héctor. Héctor, qué anuncio nos, nos tienes? Qué anuncio? El siguiente live va a ser con Manuel Zapata, no va a ser GIF y va a ser el siguiente viernes a las 11 de la noche. Tema aún por verse. Sí, Manuel, no tienes a un tema o si tienes tema? Ah, ok, ok. Como que no puede hablar, no? Algo trae. Sí, no, no. Hay en Acapulco, es que Manuel está visitando Acapulco, todos los lugares donde se fue grabado el Chavo del 8, entonces el calorcito y todo eso no puede hablar. Manuel estás en Acapulco? Yo creo que sí, no? Sí, no? Sí, está, sí, está. Rayado, Manuel. Oscar. Perfecto. Pues bueno, nada, yo quiero invitarlos a todos a que se suscriban, sí, pues, suscríbanse al canal de Dominicote, que no sé por dónde está, creo que aquí de mi, aquí de mi lado, aquí está, Dominicote de Besael, de hecho, ahí tienen los nombres, suscríbanse pues al canal de Héctor de León, señor León, aquí está, sí, y también a Manuel Zapata, que también nos acompaña hoy, Manuel, Manuel, nos acompañas, quieres que se suscriban todos, Manuel, tú dinos ahorita, quieres que se suscriban todos, Manuel, perfecto, Manuel, pues no se diga más, Manuel, que se suscriban todos a, pues este es su canal, Coderos, que la verdad, pues tiene muy buen contenido aquí, y pues nada, al canal también de Biblioteca, para que, pues, conozcan un poquito más, de lo que, de lo que está por ahí, del otro lado, ¿vesael? Ah, perdón, perfecto, pues nada, pues obviamente, agradecerles a todos los que estuvieron conectados, y algo muy importante, yo sé que hay muchos temas, que a lo mejor, nos brincamos, hay muchos temas, que se pueden tocar, obviamente tratamos, como de tocar, las cosas más importantes, pero bueno, ya mencionamos por ahí, algunas fuentes, y lo importante de esto, es que, pues aquellos que no tenían conocimiento, pues ahora que ya tengan esta espinita, vayan e investiguen, y lo prueben, les digo, y si más, si lo hacen, a lo mejor con una, con un framework, se les va a facilitar mucho, y lo pueden probar, o sea, no hay pretextos para no probarlo, experimentenlo, y pues nada, este próximo episodio, el número 18, y pues nada, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Héctor, a Oscar, a Besael, y a Manuel, que estuvo en la distancia, para los que han estado preguntando, ya fuera de broma, Manuel no pudo estar, se tomó un break, unas vacaciones, entonces bueno, lo tuvimos aquí presente, en GIF animado, pero bueno, Manuel sigue siendo parte, de los Null Pointers, entonces no nos acompañó esta ocasión, pero bueno, ahí sigue, y también para que chequen su canal de Manuel, y de todos nosotros, y también regálenos un like a cada canal, suscríbanse, cada canal tiene muchísimo contenido, bastante bueno, bastante delicioso, como diría ahí de Puerto Manuel, y pues nada, agradecerles a todos, y como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.